Esta vivienda abandonada en el sector de Aguatibia, Cuilapa, Santa Rosa, se convirtió en el escenario donde fue abandonado el cadáver de un adolescente. Bomberos voluntarios de la 24 compañía fueron alertados para cubrir la emergencia. A su llegada constataron que el cuerpo se encontraba dentro de costales y presentaba señales de tortura. En el cuello aún tenía un torniquete. Además, el cadáver estaba atado de pies y manos, por lo que coordinaron con las autoridades para que procesaran la escena del crimen. Hasta ese lugar llegó el señor César Armando Monroy, quien identificó al adolescente como Mario Antonio Ortega, de 17 años, y reconoció que era su hijo. El padre de la víctima indicó que su hijo salió en horas de la mañana desde el sector Las Casitas, de Cuilapa, y no supo más de él. Y fue hasta en horas de la tarde que les llegaron a informar que lo habían encontrado muerto. La primera hipótesis que investigan las autoridades apuntan a que la muerte puede estar relacionada con el robo de piñas, ya que aproximadamente a unos 200 metros del cadáver, se encontraron varias piñas con unos costales parecidos a los que se encontraron en la escena del crimen. Y los terrenos en ese sector son utilizados para la siembra de esta fruta.